Música Miren como arrancaron la pantalla Y pues nos quebraron la puerta de la guantera Es de doble puerta y la puerta de abajo, miren ahí está Aquí estaban todos los papeles de la aseguranza regados La puerta así la dejaron, no la cerraron, así la dejaron abierta Gracias a Dios la puerta no la quebraron, tampoco el vidrio de la ventana Solamente pues vinieron a llevarse la pantalla Y pues miren como dejaron aquí Muy buenos días, esperando que se encuentren bien amigos Yo aquí me voy a acomodar tantito para echarnos un chismecito Ay, que les cuento, que les digo amiguitos Este, pues como vieron el inicio del video Pasamos ayer, bueno ayer fue un día largo Y antenoche fue una noche larga Ayer no les pude grabar absolutamente nada Porque aparte de que me sentía bien mal Porque andaba toda desvelada Pues fue un día de andar a las carreras Y estuvimos que ir a la agencia donde compramos la camioneta Porque pues les cuento que Pues nos robaron piezas de la camioneta Y el robo fue aquí en la casa Este, también tuvimos que ir a la aseguranza A la aseguradora de la camioneta Y antenoche estuvo aquí la policía Y fue un caos El robo fue a las 11.45 de la noche No fue tan tarde Y eso es algo que, híjole Nos deja como que, me entienden Porque este, bueno La culpa no es del barrio Nosotros estamos en un barrio Pues, pues seguro Estamos pagando asociación Estamos dentro de la asociación Y cuando tú estás en un barrio Que, que pues está dentro de una asociación Hay vigilancia La policía viene a cada rato El mismo equipo de la asociación Pues da, da vueltas a cada ratito Y no entendemos cómo fue No entendemos qué es lo que pasó El, el detalle es que fue a las 11.45 No fue tan tarde Nosotros esa noche nos acostamos temprano Porque andamos bien cansados Y, y pues le digo a mi esposo Que yo había sentido que había dormido bastante Cuando me despierto Porque se activó la alarma de la camioneta Veo el reloj y eran las 11.45 En cuestión de segundos nos levantamos Fuimos a, a mirar a la ventana Y ya estaba abierta la camioneta Y ya no había nadie O sea que fue rapidísimo el robo Cuando los policías revisaron la camioneta Dijeron que todo el trabajo que hicieron ahí Fue profesional O sea que las personas que hicieron el robo No, no son cualquier persona que se dedica a robar Son personas que, que saben lo que hacen Eh, porque las piezas que robaron son piezas originales De la camioneta Es la pantalla El tablero Y lo arrancaron sin quebrar Sin quebrar nada de, de la pantalla Y este, pues lo que si nos quebraron Fue la guantera Y esa pieza sale bien cara Porque es una pieza completa Como nos dijeron en la agencia Porque ahí nos sacaron el estimado Eh, quebraron nada más una puerta Pero no pueden cambiar la puerta Porque viene completa Así que tienen que arrancar todo Eh, el policía nos dijo Que los gastos pueden ser de dos formas Uno, que nosotros pagáramos todos los gastos O que la aseguranza se hiciera cargo Eh, si dice Porque hay veces que no te conviene Que la aseguranza pues Pues, pague los gastos Así que por eso llevamos la camioneta A la agencia Hicieron el estimado Y sale súper caro Ellos nos recomendaron Que viéramos a la aseguradora Y sí, hablamos con ellos Y gracias a Dios Se van a ser responsables Nada más que Nos van a mandar Entre hoy y mañana Ah, pues el equipo de ellos No, para venir a hacer el estimado Porque aunque ya tenemos nosotros El estimado Ellos también tienen que sacarlo Así que va a ser un proceso Un poquito largo No va a ser de un día para otro Vamos a llevar un proceso Un poquito largo Y de hecho Estoy esperando la llamada De los policías Porque Eh, pues no encontraron huellas No encontraron rastros No encontraron nada Eh, pero Eh, una casa que está al fondo Tiene una cámara Que ellos piensan que captó todo Y pues iban a investigar Pero Pues se supone que era ayer Y yo creo que No, no sé No sé si lo hicieron Así que vamos a esperar ahora A ver si nos llaman A ver si contactaron a la familia Porque En la madrugada No quisieron ir a tocar la puerta Porque dijeron que ya era tarde Y sí Pues ya este Tenemos que esperar Y esos son los detalles Le damos gracias a Dios Le damos gracias a Dios Por eso Y pues este Estamos ya tranquilos Estamos tranquilos Porque pues Ah Pues se va a hacer cargo La aseguranza Y ya una vez Si Si los policías Agarran a los ladrones Entonces este Ellos le van a hacer El pago A la aseguranza O sea Le van a regresar el dinero Es lo que nos dijeron Que de hecho Tienen pistas Y tienen sospechas De un par de jovencitos Amigos Ustedes creen Unos jovencitos Que andan tras ellos Que dice que En otros barrios Cerca de aquí Hicieron el mismo tipo de robo Y quedó grabado En una cámara Es una camioneta Nos dijeron que Negra, silverado Y vienen dos jovencitos Y piensan que son ellos Los que hicieron el robo aquí Esas personas No son del barrio Solamente vienen Y andan viendo A ver que Pues que pueden hacer Nos sacamos de onda Porque lo que se robaron Son piezas originales De la camioneta O sea No es algo Que nosotros le pusimos A la camioneta de lujo Que llame la atención Para que lo roben Pero como nos dice La policía Cuando hacen ese tipo de robo Es por pedido O sea Que ellos tienen Ese pedido Y pues buscan Una camioneta Igual A la que necesitan Así que pues Nos tocó a nosotros Amigos Y gracias a Dios Que fue a nosotros Porque Dios sabe el por qué No estamos nosotros Sacados de onda En el sentido de que Ay pero ¿Qué nos estará pasando? No Sabemos que Que hay pruebas Que hay luchas Y pues hemos aprendido Amigos Sinceramente Con el corazón en la mano Se los digo Hemos aprendido Que cada vez Que se nos presenta Una prueba Que cada vez Que se nos presenta Una lucha Es una oportunidad Para subir Un escalón más En la fe Y tener fe Es súper importante En la vida Porque pues la fe Es la que mueve La mano de Dios Es la que toca su corazón Es la que mueve montañas Así que Estamos contentos Porque sé Que Que Hemos avanzado un poco Ya no es como antes No les miento Me acuerdo Cuando yo Empezaba Pues a caminar En los caminos De Dios Batallaba Cuando se nos presentaba Una prueba Como que me desanimaba Como que me entristecía Pero he ido aprendiendo Que Que tenemos que entregárselo A Dios Que Él se va a encargar De todo Y que cuando Dios Se encarga de todo Pues las cosas Resultan mejor Y así lo hemos Hemos mirado Hemos visto Que cuando Dios Pelea por nosotros Pues las cosas Se solucionan Más rápido Y todo va para bien Y pues gracias a Dios Por esta prueba Gracias a Dios Porque ya la estamos pasando Aunque sí Hay momentos Este Pues difíciles Como el día de ayer Que para nosotros Fue un día largo Porque teníamos que Pues andar para allá Y para acá Todos desvelados Y Y pues ni modo Gracias a Dios Ya pasó Y ahorita amigos Pues estas son las novedades Que estamos viviendo Por acá Estamos Este Pues Viviendo Una etapa De exámenes Que tenemos que Echarle ganas Para poderlos Pues pasar Así que Ya les conté El chismecito Vengo saliendo De comprar Aquí en el chibi Ya no les enseñé Mucho Porque Bastante gente Que hay allá adentro Más para pagar Aún En las líneas Que son para Pagar poquitas Porque yo nada más Vine por Comida para Trovi Este Queso panela Y una poquita De verdura congelada Que me hacía falta Pero pues ya Ya terminamos Ahorita si ya Vámonos Porque ya se me hizo Un poquito tarde Y quiero llegar A cocinar Que lo que vamos a hacer Hoy es bien Bien rápido Y bien fácil Y bien rico Es lo mejor Bueno Voy a abrir aquí Porque no puedo Con una mano Ahí está Ok Ahorita nos vemos Oigan Ya me adelanté Con la Con la receta Del día Estoy picando Ejotes Miren Una libra De ejotes Y Bueno Ahorita que Que termine De picar Los ejotes Entonces ya les doy Los ingredientes Que vamos a necesitar Vamos a hacer Tortitas De ejote En especie De tomate Me acuerdo Cuando mi mamá Nos hacía Tortitas Híjole Como batalló Conmigo Para la comida Para lo que sea Para lo que sea Fui muy Pero muy Melindrosa Y ahorita A mi me encanta Todo lo que Tenga que ver Con comida Todo Todo me encanta Y este Pues de las tortitas De lo que sea De las que les hice La vez pasada Con camarón Bueno eran de papita Con camarón De papita Con atún Bueno De lo que sea Y ahorita Pues vamos a hacer De ejote Con huevo Nada más Que ahorita Quiero terminar Aquí Y ya una vez Que termine Pues ya les doy Los ingredientes Ahora si ya Aquí estoy ya Con los ingredientes Y pues Bueno Los ingredientes Principales Pues son los ejotes Yo nada más Voy a hacer Una libra Así que Tiene que estar Picadito Este tamaño Miren Y pues Tiene que estar Hervido Yo Ya lo puse Hervir Pero nada más Es una pasadita Como máximo Cinco minutos Nada más En el agua Hirviendo con sal Y hay que sacarlos Y ya una vez Que ya hirvieron Hay que escurrirlos Y dejarlos Que se enfríen Por acá Tengo Cuatro cucharadas De harina De trigo Doscientos gramos De queso Panela Y por acá Tengo Cinco Tomates O cinco Jitomates Grandes Si están más Pequeños Les recomiendo Entre seis A siete Si están pequeños Pero si están Grandes Con cinco Es suficiente Un cuarto De cebolla Y dos dientes De ajo Grandes Cuatro Huevos Sal Y un diente De ajo Extra Vamos a empezar Haciendo la salsa O la especie De tomate Y vamos a licuar Todos estos tres Ingredientes Tomate Ajo Y cebolla En una cacerola Con un poquito Ya de aceite Miren Ya tiene un poquito Vamos a agregar El diente de ajo Y este Pues lo vamos a dejar Por unos segundos Para que agarre sabor El aceitito Antes de agregar Pues la salsa De tomate Miren Aquí tenía Un poquito De De cáscara El ajo Vamos a sacar Uy A ver si Ahí está Es que con la cámara Como que No miro bien Porque me enfoco acá Entonces Si batallo un poquito Pero miren No hay que dejar Que se queme el ajo Vamos a sacarlo Nada más Un poquito Y vamos a sacarlo Va para afuera El ajo Y ahora Vamos a agregar La salsa O la especie De tomate Vamos a estarle Moviendo Para darle El sazón Unos minutos También Para un solo lado Y vamos a Agregar Sal Aquí también Se le puede agregar Una cucharadita De consomé De pollo Para todas las Que usan El consomé Y ya después Le agregamos Una poquita De agua O un poquito De caldo Y ya está listo Aquí ya sazone Ya probé De sal Ya está hirviendo Ahorita ya le voy A apagar Y pues Ahora nos vamos A pasar a hacer Las tortitas Bueno En un recipiente Vamos a agregar Los cejotes Y aquí mismo Vamos a agregarle La harina Así Vamos a A mezclar Todo bien Mezcladito Que se Llenen bien Todos los cejotes De harina Para que Pues no se despegue La tortita Esta es harina De trigo Y ahora Vamos a agregar Aquí el Queso Panela Todo el quesito Y también Vamos a agregar Los huevos Pero batidos Miren Ahí está todo Y ahora otra vez Vamos a mezclar Bien todo Bueno En un sartén Con aceite Ya hirviendo Vamos a formar Las tortitas Miren Así con una cuchara Vamos a ir Formando Las tortitas Una vez Que ya se doró De los dos lados Vamos a sacarla Escurrir un poquito Aquí el aceite Y las vamos A ir reservando En un papel Toalla Para que vayan Absorbiendo O vayan ahí Dejando la grasa Volvemos a prenderle El fuego A la salsa De tomate Y ahora Vamos a agregar Las tortitas Miren Así Ahí las vamos A agregar Todas Y ya una vez Que pongamos Todas Nada más Que hierva Un poquito Y le vamos A apagar Esto yo lo acompaño Con arroz Pero Todavía no lo he hecho Así que Es por eso Que se las estoy enseñando Nada más así Y vamos a probar Ya no les grabé Nada En toda la tarde Pero es que me puse A hacer ejercicio Y me tomé Mi tiempo De hecho Ahorita me vengo Bañando Y que rico Y que rico se siente Ya después De hacer el ejercicio Este Me tocaba ayer Pero pues Me ocupé Y no hice Así que aproveché hoy Y oigan Hay novedades De la camioneta Gracias a Dios Este Ya vino El señor De la aseguranza La revisó Le tomó Las fotografías Y ya ahorita Dice que ya Ya está todo Ya nada más De esperar Que es un proceso Que va a tardar Un poquito Pero pues Pero que nos las van a arreglar Es lo que nos dijo Y pues ya Como que ya Las piezas Se están acomodando En el rompecabezas Gracias a Dios Y oigan Otra cosita Para las que me preguntaron Si los desodorantes Que compré Me sirvieron Porque ya ven Que fuimos la vez pasada A Mar Shop Sinceramente No me gustaron El otro fue de rosa Con vainilla Y de hecho Lo tiré Porque manchaba Horrible la ropa Este no mancha Pero como que Se me hace bolitas Así que No me gustó Yo creo que Voy a ir por otros Y si no Pues también Este Voy a A seguir sus consejos Porque varias de ustedes Me dijeron Que el bicarbonato Con limón Pero Al limón Como que no le tengo Mucha fe Porque mancha la piel Y pues hay que tener O usarlo más bien Con mucho cuidado Pero el bicarbonato Pues lo voy a calar Y este También me compré Esta mascarilla Miren Es una mascarilla De carbón Que salió bien buena Me gusta como me deja la piel Esta es para Minimizar los poros Porque yo siento Que últimamente Como que Se me han abierto Mucho los poros De la nariz Así que por eso Me compré esta Y esta salió En $5.99 Ahí en marcha Hay muy buenos productos Naturales Y pues De todo tipo Muy muy buenos Y los dan A buen precio Miren También compré Este exfoliante Que me salió En $2.99 Es un exfoliante Para cara y cuello Y es un exfoliante Coreano También está muy bueno Y huele bien rico Y también me compré Este hidratante Es un serum Que me gustó bastante Ya después De hacerme la limpieza Me agrego un poquito Y queda así como Bien refrescante La cara Y pues me gustó bastante Ah y de una vez Aprovecho Que ya se los he enseñado Pero me han estado Preguntando Que aceite uso Para planchar Mi pelo Antes y después Yo después De planchármelo Ya no uso nada Más bien Este es el que uso Por ejemplo Ahorita que me bañé Ya me agregué Un poquito Me pongo un poquito En la palma de la mano Y me lo pongo En el pelo Y ya mañana temprano Pues me paso la plancha Ya no uso nada Después de la plancha Pero este es El aceite Que ya de hecho Se los he enseñado Pero para las que Me han estado preguntando Aquí está Y bueno Pues ya me voy a despedir Amigos Ya nada más Va a dar Naomi Los saludos Y pues yo ya hasta aquí Voy a dejar el vlog Porque pues ya es un poquito tarde Y este Pues voy a Voy a ir a beber Un poquito de De leche Porque como que siento Un vacío así En mi estómago Y no me quiero acostar así Y ya es todo Ya nada más Este Pues estamos ahí tantito Ya descansando Y nos vamos a la cama Porque pues ya es tardecito Y mañana nos toca trabajar Así que mañana Primero Dios Nos vamos al trabajo Y pues ya me despido Y ahí les dejo a Naomi Hola amigos Antes de terminar este vlog Queremos mandar saludos Y felicitaciones A la gente hermosa Así que queremos empezar Saludando a Misha Gless Saludos a Mariela Y a su esposo Dardo Y a su hija Dan Milagros Saludos a Katis Vlogs Saludos a Lilian Ríos Saludos a Susana Sánchez Saludos también a Dorapa Martz Saludos a su hija Victoria Y a su cuñada Sonia Saludos a la familia Esquivel Que nos ven desde Corpus Christi Y ahora vamos a la sección De los cumpleaños Queremos empezar Felicitando a Marta Rocio Hernández Felicidades a Betty Lorena Guzmán Y también Felicidades a Silvia Márquez Y aquí están Sus happy birthday Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday A todos los Cumpleaños Happy birthday To You Y bueno amigos Esto ha sido todo por este video Muchísimas gracias por estar viendo Les mandamos besos Abrazos y bendiciones A todos ustedes Y nos vemos Para el próximo video Adiós